...eligentemente, me detiene la mano en dos ocasiones y lo suena, en tres ocasiones para que se la prenda, en cuatro, en cuatro ocasiones y las que faltan, las que faltan ya a este, este es el terreno ya de Mesías. El terreno de Mesías, la lucha de cuerpo contra enemigo, la lucha de mente contra alma, aquí viene el de Bayamón, el de Puerto Rico, para querer, para sin duda alguna complacer al público de Guadalajara y de toda la República Mexicana. Vean ustedes, este aficionado hizo su propio mega campeonato, como el que seguramente se llevará a casa, el Mesías, ahí tienen a Ricky Banderas, a Gidner Cosme, atacado ahora otra vez por este rey de la montaña del dolor y la traición, vuelve el fonteo para Mesías, uno, dos, y no lo puede creer, Jeff Jarrett. Lleva prisa, lleva prisa Jeff Jarrett, ella nada más, piensa en la rendición, él ya siente, está acariciando el mega campeonato, ella no lo va a dejar vivir a Mesías, si lo va a tener a modo, lo va a tratar de rendir. Mira aquí la patada de Mesías, 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 que estofudo, aquí se equivoca, no encuentra nada, aparece Jeff Jarrett para castigar con esa patada y mira nada más. Entonces, teje la victoria o no, Jeff Jarrett, se lo vuelve a llevar a la espalda plana, lo tiene planchado, lo tiene tapado, uno, dos, 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 y le grita a la montaña, donde nació, donde está la victoria Jeff Jarrett. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mega campeonato que lo regreso a mi casa en los Estados Unidos? Las redes sociales siempre hacen órdenes, conéctate ya o también a nuestro website www.luchalibreaa.com ¿Qué quiere Jeff Jarrett? ¿Qué quiere Jeff Jarrett? Vete de ahí, no molestes al público mexicano. Bueno, fue por una silla evidentemente, pero nadie le quiere prestar nada a Jeff Jarrett, no se lo merece porque con ella es seguro que le haga más daño a Mesías. ¿Qué va? ¿Qué va buscando? La salida, ¿qué va buscando? Reincorporarse, ¿qué va buscando? ¡Muy bien, Copete! ¡Muy bien, Copete! ¡Quítale la silla! ¡Quítase la marrilla! ¡Que se la quite! ¡Que se la quite! ¡Pero ahí! ¡Ahí se lleva en el vuelo que traía el Mesías! ¡Se lleva el Copete Salazar! ¡No tenemos referi en este momento! ¡No hay en este exadrilátero! ¡No hay referi! ¿Qué pasa? Ahora sí trae la silla, pero no, no la utiliza porque Mesías se lo impide, se lo impide perfectamente. ¡Buen movimiento de Mesías! ¡No hay referi! ¿Quién va a contar en este momento para que decrete vencedor? ¡Qué mega campeonato a cualquiera de los dos! ¡Pero no hay quien, no hay quien cuente! ¡Así es! ¡No hay quien cuente, no hay quien cuente! ¡Toma las cosas con calma el Mesías! ¡Eh! ¡Mira nada más! ¡Ya está acariciando ya la tercera cuerda! ¡La tiene! ¡Y viene la dama! ¡Mira la dama! ¡Garren! ¡Garren! ¡Vuelve a meterse! ¡No puede ser! ¡Quítate de ahí, Karen! ¡Buen! Obviamente esto es para ayudar a Jeff Jarrett que se reincorpora y ahora atacan con un jump shot sobre Mesías y ahí lo tiende sobre la plataforma. ¡Pero quién puede contar! ¡Está despertando el copete Sarazar! ¡Pero no puede hacerlo completa y totalmente! ¡Jeff Jarrett le exige la cuenta! ¡Jeff Jarrett le pide al público que guarde silencio! ¡Jeff Jarrett está solicitando el apoyo de su señora esposa Karen Jarrett! ¡Que seguramente no es para algo bueno! ¡Ya le pidieron una guitarra y se la trajeron! ¡Esta es la tercera guitarra! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Aquí viene! ¡Eli Park! ¡Eli Park! ¡Eli Park! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Eli Park! ¿Qué va a hacer? ¡Se la hizo! ¡Se la hizo en Rey de Reyes! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esa guitarra? ¡Que no! ¡No lo impide! ¡Eli Park! ¡Se la quita en el momento justo! ¡Ahí va a acariciar ya y no la campeonato! ¡Eli Park! ¡Eli Park está presente! Y esta es la respuesta de las ocasiones en que Jeff Jarrett y Karen le han echado a perder al Rey de Reyes. ¡Eli Park han sido dos! ¡Una el año pasado y otra la anterior! ¡Ahí está la guitarra! ¡La guitarra! ¡La guitarra se la acerca a Mesías! ¡Eli Park simplemente quita a Jeff Jarrett! ¡Se la dejó! ¡Se la deja a la distancia! ¡El Mesías tiene que levantarse! ¡Ahora puede ganar! ¡Ahí le dice! ¡Eso mismo le dice la Paul! ¡Que toma la guitarra! ¡Y se la supe! ¡Y dale! ¡Y se la deja cerca! ¡No! ¡Se la dio en la mano! ¡Ahí está para los dos! ¡Para los dos! ¿Quién llegará primero a esa guitarra? ¿Quién llegará? ¡Empate! ¡Llegan los dos! ¡Sev! ¡Sev llega a esa guitarra! ¡Pero ahora van a la lucha de fuerza! ¡¿Quién se queda con la guitarra? ¡Conecta primero! ¡Y se queda con la guitarra a Mesías! ¡Mesías la tiene! ¡Gran oportunidad! ¡Tú me la hiciste! ¡Pues yo te la tengo que hacer! ¡Se la tiene que hacer! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué guitarrazo! ¡Un impacto letal! ¡El Mesías está frente a su mejor oportunidad! ¡Para recuperar el mega campeonato desde la saldura! ¡En una super plancha! ¡Se lanza! ¡Todo listo para el corteo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Señoras y señores! ¡Mesías! ¡Rey de Reyes 2012! ¡Finalmente se hace justicia divina! ¡Lucho! ¡Cuspó este momento en Mesías! ¡Lo cuspó y lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene el Mesías! ¡Cuál a la cara! ¡Cuál a la cara! ¡Es un manitorio! ¡No! 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 ¡Va aquí viene el licenciado Joaquín Román! ¡Con el misión! ¡Este va a la cara! ¡Es un manitorio! ¡Le canta! ¡Le canta! ¡Le dice! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganaste! ¡Ganaste tú! ¡Y sí! ¡Así es! ¡Para lo pido a todos los arqueos! ¡El público de pie! ¡Ovacionando! ¡Ovacionando a Mesías! ¡Escuchamos a licenciado Joaquín Román! Guadalajara, buenas noches. Sabía que este campeonato regresaba a México y con un gran exponente. El Mesías ¡Qué momento! Momentos de gloria De gloria de El Mesías El Mesías bien merece este En el campeonato Licenciado Como le prometió a usted Y a toda la falaticada de México Que a este cinturón Le pertenece a mi casa Aquí en México Guste a quien no Le guste a quien no le guste El Magna Campeonato es del Mesías Y de su casa De su casa triple A ¡Qué forma! ¡Qué forma de partirse el alma de este Mesías! Y de obtener este cinturón El público también Oye, atención Atención al Mesías Le tiende la mano a él a Paul Entendiendo que gracias a su ayuda En momentos tan importantes Ha reemplazado su campeonato Pero en los catalinos ¡Miren! ¡Está muy enojado Jeff Jarrett! ¡Gracias! 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 Dice que no puedes confiar en nadie Que Dorian es igual que su mamá El rey de la montaña Y la reina de la montaña Están ahí Que tiene el triple A Están acabados Y su relación se terminó No, eso es intraducible a guiños de la casa Pero esta es la pasión que estalla Triple A sin límite El nuevo megacampeón Mesías Desde 1997 Esta fiesta se instituyó en la lucha libre ¡Comenzamos! ¡Gracias! Y este es el coraje Lucha extrema triple A Sin límite Vea el coraje De juventud carrera Yo no voy a pagar nada Y no me gusta Que me digan lo que tenga que hacer Por primera vez Jaula de la locura Caerá una máscara O una cabellera Esto demuestra Esto demuestra Que ni tú Ni nadie me van a tumbar Que yo soy la reina de reinas Y por algo soy mejor que tú Hoy La sociedad debe emplear A sus mejores elementos Para vencer A estos que son Los nuevos ídolos De México La lucha de Lumberjack Lucha de Correas Y aquí tiene la ventaja Cibernético Porque está muy contrariada La barca Noticia de ocho columnas Se pelea octagonia La barca Pero mira Se da cuenta Cibernético De los pizarro Van a defender a la barca Van a defender a la barca Zapopan Guadalajara Aquí están ya A los cuatro Van a acceder Justamente a esa Cotizada Cotizada espada española Aquí viene Karen Jorrit Karen Jorrit ¿Qué va a ser? Sí señoras y señores Martínete Calificación Descalificación Descalificación El nuevo rey de reyes Hijo del perro aguayo Ha llegado La hora cero Tú y yo Un mano a mano Por el mega campeonato Y este campeonato Te juro Te lo garantizo Y te lo prometo Que va a ser Mío Te guste O no Te guste Te guste Gracias por ver el video.